Likon Si no Con un buen homistock Que no se lo va a dar este Este baldo Los forest La pared que tiene que poner baldo Shield grab Neutral Hizo DI para arriba asi que no pudo conseguir el ken combo Y un buen force smash No fue tipper pero Bueno a pesar de todo Lo que ocupa Luigi Al bajar del stage Lo primero que necesita hacer es un down B Para asi poder tener la carga del down B Para poder recuperarse con ese y poder levantarse mas Colgon De parte de Chino No pudo conseguir un buen downer Y asi es lo que baldo Jabs Para hacer el shield pressure a Mar Para parecer no sirve para nada Como pueden ver Mar ni siquiera se preocupa por agarrar a Luigi Ahorita simplemente Que hace es puro spacing Si Off-throw Tuner Les digo Puro dash sense Es muy dificil que Luigi pueda entrar a A esa barrera de los series de Mart Ahí esta Ahí esta el approach que les dije El wave dash 4 tilt Uh Shoryuken Oh Le llevo el roll in Por el take Grab Jab Down smash de Luigi al parecer nos jaló Lo tiene joggleando a Luigi con sus Uppers Al parecer Al parecer Valdo ahorita No esta Haciéndole muy buenos edge guards Pero Luigi no tiene muy buen No buenas opciones después de agarrar el edge Porque fácil Podrías hacer un buen spacing Un buen Down tilt Puede vencer La recovery de Luigi Mare Backer No va a poder regresar Ok no sabemos de donde salio ese off smash Me imagino que debió haber sido un Un Up tilt Suicidio Por parte de De Valdo Quien sabe porque Uh que buen Let's dash Para poder salir de la presión de la esquina De nuevo let's dash Al parecer ya controló La manera de poder salirse una vez que este colgado De la edge Cargando ese neutral bit Nada Les digo Ok a ver si Valdo ya lo adopto Lo que hizo fue brincar Let's dash Para que no saliera de grab Está muy parejo De la nada Nada mas por eso se ha sido de parte de Valdo Otro No sale nada en otro Porque Luigi es un floor Y no No puede seguir nada Marta después de eso Buen counter Para ese backer Up B Lo saca del stage Ya Valdo esta respetando los let's dash de Chino Vamos a ver Colgón No Uh Obviado shield Oh que buen día hay por parte de Chino Vamos a ver si le sale alguno de Smithfire Para recuperarle Para mejorarlo Ok Al parecer fue Battlefield No se Estaba muy bien Vamos a que lo que le sigue Aquí Luigi puede sobrevivir muy bien se hace muy buen día y aparte contra Mart, usualmente todo el mundo se va volando hacia arriba asi que Luigi, todo depende de sus misfire y de sus side beats para poder recuperarse a la stage como pueden ver Luigi lo unico que hace es moverse de un lado al otro con ese wave dash a ver si asi puede pasarse los shield que tiene Mart porque usualmente lo que hacen los Mart es que te hacen dash dance y luego de ahi te agarran y ya de ahi empiezan sus combos, pero Luigi es alguien que se mueve bastante asi que no pueden hacer ese dash tan seguro porque de la nada con un buen wave dash ya esta en tu cara 4air, vamos a ver ese Edgar, al parecer todas las consigue haciendo ledge dash es la unica manera de recuperarse, ledge dash rap, ledge dash shield, ledge dash cualquiera ideal vamos a ver Baldo como se adapta, baja con un, que fue sound down B nerd desde la esquina, no lo deja bajar al B, o B out of shield vamos a ver la recovery, un, fallo el tech este chino y asi es como Baldo consigue el stock Baldo al parecer no esta consiguiendo muy buenos edge guards contra Mart no veo como Luigi puede desguardar a Mart porque en uno que Luigi la riegue y este fuera del stage Mart fácil se lo puede gimpear, ahi pudo haberle gimpeado Baldo con un buen downer o algo no lo deja salir de la esquina, ya se esta adaptando a todos los ledge dash, el ledge dash este fue largo lo hizo grab chino no encuentro la manera de poder desguardar a Baldo, Baldo viviendo con 163% eso es lo malo de mandarlo a Dreamline porque cualquiera, al menos que no tengas un buen kill confirm como Fox cualquiera puede vivir ahi bueno, hablando de eso, comentarios scores un downer mata a Baldo ok back throw Optil no muere porque Dreamline tiene el, el ceiling mas alto de todo el juego hasta ahorita me he dado cuenta que chino no le ha salido ningun misfire al parecer no es Luigi main tipper, a pesar del tipper sigue viviendo depende de los side B que buen tech y ya asi es como asi de facil desgardear a Luigi una vez que esta en la esquina un buen spacing del down tilt y ya no veo como Luigi pueda mantenerse o ponerse al 2x2 con Mart creo que Baldo ya se adaptó bastante y nos esta dejando a Luigi hacerse y ponerse espacio para que no entre con los con los wave dash Mart se pone enfrente de Luigi y avienta puro serials y Luigi no puede combatir eso porque a la SPA le ganas los bracillos que tiene Luigi cargólo vibra mejor nos escucharon ya 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 de Luigi ya down smash no le servio ningun al parecer a chino que al parecer lo que quiere Baldo usualmente los Marts contra Spaces harian los 4throws pero este este Baldo se mejor prefiere que Luigi esta arriba y de ahi jogglearlo vamos a ver el edgeguard ok de la nada ya esta parejo un stock contra un stock 125% aunque Marta esta muy difícil que consiga un kill confront con Luigi al menos que sea Tipper o cualquier cualquier Arial que sea con Tipper porque miren ahi no fue Tipper con un buen dia y puedes ir viviendo ok al parecer Baldo ya se adaptó bastante a los desdash y lo que hizo sabes que mejor te espero en el central stage espero que me hagas wave dash a mi te hago un simple down tilt uuuh ahí ha dado el primer mis fallas de todo el juego baja muy un save con ese downer muy buen Spacey no creo que ahi quedo Chino y asi es como se consigue en 2-0 en Rimblang muy bien Baldo sigue en Winners Chino creo que ha basado a Losers muy bien Baldo sigue en Winners y ya está